¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Tengo que subir los videos de YouTube del parque metropolitano. ¡Pero mira por la cámara! ¡Miren! ¡Mira por la cámara! La ves en Facebook. La ves en Facebook, loco. ¡Ey! Dice que hay un metro trabao. Oíste, dice que ahorita en metro... No. Ahorita mismo hay un metro que está en todo el camino, en todo el carril. La gente está... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!